Bienvenidos a Cocinando con Wendy.com y ya les traigo unas croquetas de brócoli chicos riquísimas. Empezamos. Necesitamos media libra o 250 gramos de brócoli. Vamos a cortarlo, pueden usar un cuchillo o con las manos y vamos a sacarles los tallitos. Los reservamos y vamos a cortar en pequeños pedacitos la florcita del brócoli. Van a quedar como pequeños arbolitos, háganlo lo más chiquito que puedan. Y el tallito por favor no me lo boten porque lo vamos a cortar en pedacitos, ya lo van a ver. Necesitamos una olla, un poco de aceite de oliva y vamos a usar una cebolla entera, mediana, cortada, en cuadraditos, bien pequeñitos o rallada de preferencia. Ahora vamos a adherir media cucharadita de ajo y vamos a adherir el brócoli, tanto como la florcita como el tallito. Y ahora lo mezclamos todo. Estamos trabajando a fuego medio, recuerden. Vamos a adherir sal y pimienta al gusto. Ahora lo vamos a tapar a fuego medio, recuerden, más o menos alrededor de 10 minutos hasta que el brócoli esté completamente suave. Una vez listo, lo vamos a separar fuera de fuego y vamos a adherir una taza y un cuarto de leche fresca. Y vamos a necesitar 50 gramos de harina o 6 cucharadas. Vamos a adherir la harina en dos vasos, primero la mitad y luego la otra mitad y lo vamos a mezclar muy bien. Esta mezcla tiene que estar muy bien combinada. Cuando ya vean que la mezcla está completamente unida, la regresamos al fuego. Estamos trabajando a fuego medio y vamos a mezclarlo en el fuego por aproximadamente 10 minutos, hasta que la mezcla esté completamente cocida y se vea el fondo de la olla. Ya apagamos el fuego y adherimos el queso. Pueden adherir cualquier queso que se derrita, sea lo riquísimo, chicos. Una vez listo, lo reservamos, lo ponemos en un recipiente aparte para que enfríe. Necesitamos un huevo batido, recuerden, necesitamos también pan rallado. Una vez frío la mezcla, vamos a empezar a hacer las croquetas. Las formamos de la forma que ustedes deseen, la pasamos por huevo y pan rallado. La pueden hacer de la forma que ustedes deseen. Yo les hice larguitas, lo pueden hacer ustedes bolitas, cuadraditos, deditos, lo que ustedes deseen. Ya las hice así y salieron buenísimas. Me salieron 25 croquetitas, recuerden. Ahora las freímos con aceite, un montón regular, aceite caliente y las ponemos a freír. Se fríen rapidísimo, chicos, así que no me las abandonen. Le damos las vueltitas hasta que queden doraditas completamente. Una vez doradas, las ponemos en un papel absorbente para que absorba el exceso de aceite. Y las mías ya están, chicos. Y aquí están, salieron riquísimas, la verdad. La tengo acompañada con un blue cheese que salió espectacular. Y aquí, así es como se ven por dentro. Así que saben dónde me encuentran, chicos, en cocinandoconwendy.com. Bye, bye.